Hola a todos, les comparto como hice este hermoso jarrón, como siempre la gloria y la honra de Dios, gracias a ustedes por el apoyo. La idea no es mía, yo lo vi en forma de caja o cofre y quise que fuera un jarrón. No siendo mal, les doy la bienvenida a la Casa Urmanual. Yo soy Ana, vamos con el paso a paso. Cortaré seis piezas de 8 centímetros por 15 centímetros para hacer un hexágono. Es súper fácil esta idea, espero que a ustedes les guste. Queda un jarrón como antiguo, vintage. Aquí ya tengo las seis piezas, con ella vamos a armar el hexágono como les dije y les voy a explicar cómo vamos a hacer esa parte. Yo ya lo dibujé, pero les voy a mostrar cómo hice. Tomé las seis piezas de cartón y las coloqué de esta forma, tratando de que me quedara parejo por todos los lados, como ven en el video. Después de terminar de acomodar muy bien las piezas, simplemente tomé un marcador y marqué mi hexágono. Obviamente pueden hacer el hexágono primero y después cortar las piezas, deben medir 8 centímetros cada lado. Bueno, después de haber hecho el hexágono, voy a juntar mis piezas y con cinta de papel la voy a pegar. Como ustedes ven, cada pieza está marcada para que todos los lados coincidan. Ya pegué todos los lados, como ven en el video, el siguiente paso es colocar el hexágono por dentro. Como les dije, tiene 8 centímetros, ya ustedes le dan la altura que deseen a esta pieza. Bueno, lo coloco muy bien. Después de ya haber colocado el hexágono, así debe quedar la pieza, pero vamos a darle más resistencia. Y para esto yo voy a forrar por la parte de afuera con cinta de papel. Vamos a necesitar 6 piezas de 11 centímetros por 11 centímetros. Le voy a marcar 1 centímetro a cada esquina de mi pieza. Después de que marque el centímetro, voy a marcar el centro de la pieza para así diseñar la siguiente pieza, valga la redundancia, que sigue. Entonces consiste en unir ya los lados de la pieza, como ven en el video. Solo dos lados, valga la redundancia, vamos a hacer este diseño para después recortarla. Y así queda mi pieza, debo de doblar muy bien, me ayudo con una botella para que ella cierre y me dé la forma que deseo para poder realizar el jarrón. Tanto en la parte inferior como la superior, yo voy a marcar 3 centímetros que me van a servir de guía para pegar mis piezas. Ubico muy bien mis piezas y debe de quedar así. Con silicona caliente me ayudo a fijarlas, pero pueden usar cualquier pegamento que ustedes tengan que sea fácil para trabajar. Sostengo muy bien para que se fije bien la parte superior, porque ahorita vamos a pegar la parte inferior y debemos de hacer como este doblez. Entonces, tomo la siguiente pieza y ya deben de concidir todas así, como ven en el video. Ya pegadas todas las piezas, yo reforcé muy bien con cinta de papel y mi jarrón. Con pegamento blanco y servilleta voy a dar una capa de cartapesta a toda la pieza por fuera, por dentro no, solo por fuera. Y llevo a secar, debe secar muy bien. Así queda. El siguiente paso es darle una o dos capas de pintura blanca, dependiendo de la pintura que ustedes tengan. Aquí ya seco la pintura blanca. Para el siguiente paso voy a hacer decoupage a la servilleta, le falta un pedazo, o sea que voy a tener que unir. Separo las capas que trae la servilleta por la parte de atrás. Para poderla pegar muy bien a mi jarrón. Este paso lo deben de hacer con cuidado, porque si ven, estaba bien pegada a la capa trasera de la servilleta. Bueno, ahora con un pegamento blanco, empiezo a aplicar, como ven en el video. Tomo la servilleta y la voy a colocar de esta manera, pero dejando una parte de arriba del jarrón y de la parte inferior sin colocarle servilleta. Con una bolsa plástica o nylon y un paño empiezo a extender mi servilleta. Obviamente no va a quedar lisa porque hice cartapeste. Y recorto los sobrantes. Todos estos pedacitos los voy a necesitar. Y vuelvo y repito el mismo paso en los otros cinco lados. Si ven, ahí se nota el sobrante que dejé de la servilleta que no llegara hasta la parte de arriba. Bueno, así queda. Aquí tengo este hilo con el que le voy a hacer los acabados. En los lados y en la parte superior. Con silicona líquida pego muy bien el cordón sin que se me vaya a levantar. Se me había olvidado decirles que en la parte inferior también va a llevar este cordón. Pero primero pego los lados y ya después ya coloco la parte inferior y superior del cordón. La verdad queda muy bonito y les quiero decir que como estoy grabando en otro punto de la casa, la servilleta se ve oscura, pero cuando ya la pongo muy bien a la luz, se ve más clara. El color real es el más claro de la servilleta. Entonces repetimos este paso en todo el jarrón. Y así va quedando. Recordarles muy bien que si usan este hilo, debe pegar muy bien para que no se levante. Miren cómo queda hermoso entre la parte blanca que dejé del cordón y la servilleta. Obviamente si ustedes no lo quieren así, no lo realicen. También si tienen porcelana fría, pueden hacerle estos detalles con porcelana fría. Decorar como ustedes quieran. Pintar no tiene que ser esta idea igual. Igual. Bueno, también lo pueden barnizar o darle una capa de pegamento blanco para sellar. Espero que esta idea les haya gustado, que la realicen. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook donde pueden compartir sus hermosos trabajos. Y no siendo más, si Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video con otra fantástica idea. Gracias.